Pero antes, me tengo que poner muy serio, yo viví dos años en Puerto Rico, amo Puerto Rico, tengo miles y miles de amigos puertorriqueños en Los Ángeles, en Miami, en México, y todos estamos con el corazón partido porque queremos que esta isla, que es una isla tan bella, tenga paz, pero no hay paz sin justicia. Le voy a dar la bienvenida a una fiscal que le doy las gracias que se atreva a hablar con nosotros porque la hemos buscado por años, ella trabaja mucho, la verdad, no tiene tiempo de estar dándole a los medios entrevistas porque es una de las mejores fiscales de Puerto Rico. La licenciada Quiñones está con nosotros. Bienvenida, licenciada. A ver si ya está. ¿Está, chicos, por favor? A ver si me la conectan. La licenciada Quiñones tiene que ver con el caso de Kevin Fret, una historia que usted ya la conoce, nosotros la repartimos todo, casi, no sé, una vez por semana hablamos de Kevin Fret, es algo que nos duele, es un artista que perdió la vida, no era necesario, podía haber seguido... ¡Hola, hola! 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí sí me está escuchando. A ver si Mayra me dices que... ¡Ahí está, ahí está, señores y señores! Y ahí está nuestra amiga... Bueno, la estábamos buscando hace mucho tiempo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ya estás en el aire porque te llamamos por aquí, fiscal, porque realmente no podemos dejar de tenerte toda la audiencia de Estados Unidos y Latinoamérica, México, necesita escucharte porque tenemos miedo de que haya una impunidad con respecto a lo que usted denunció en su momento. Buenos días a ustedes allá en California. Y les agradezco inmensamente que me hayan seguido el tracto de este caso a nivel internacional como lo han hecho hasta el momento. Fiscal, desde el día 1 sabemos de su existencia y sabemos lo que usted ha denunciado. Estamos preocupados, y para que el público entiende, porque nos está escuchando todo México, todo Latinoamérica y toda la comunidad latina de Estados Unidos. Muchos boricuas que están fuera del país, fuera de la isla. ¿Qué es lo que está pasando con usted, licenciada? ¿Qué le están haciendo? Bueno, básicamente, a raíz de mis expresiones iniciales públicamente, en las que yo manifesté que se me había paralizado el caso de la investigación del asesinato de Kevin Fred en abril del 2019, el Departamento de Justicia decide referir las expresiones que yo hice a otra entidad, que sería la oficina del panel del fiscal especial independiente, que sería la encargada de investigar esas alegaciones que yo estaba haciendo públicamente en cuanto a las funciones. Y lo que hizo el Departamento cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia y cuando Olga Castillo era gesta del fiscal. Eso pasa a la investigación del fiscal especial independiente, lo que recientemente se obtuvo públicamente fue una resolución del panel para el fiscal especial independiente y que en su resolución establecen que ellos no encuentran evidencia que sustente que realmente hubo una paralización de ese caso. Ellos, en la resolución quiero aclarar que ellos nunca establecen que yo estoy mintiendo, sino que no han encontrado la evidencia suficiente para probar una paralización. Pero, licenciada, usted mostró los memos, usted mostró la comunicación que hubo entre usted y la señora Castellón y, por ende, con Wanda Vázquez. Sí, cuando yo fui entrevistada, yo fui entrevistada por la fiscal Crisanta González, que fue la que realizó la investigación en el panel para el fiscal especial independiente, yo fui entrevistada, yo hice una declaración jurada, con lo que ellos conllevan, porque obviamente una declaración jurada es eso mismo, una declaración bajo juramento. Yo soy abogada, así que yo sabía a lo que yo me estaba exponiendo. Se le explicó todo lo que había sucedido, se le entregaron todas las documentaciones que yo y el departamento autorizaron a entregarse. Así que ella tenía todos los documentos para poder hacer una investigación más abarcadora. Entiendo que le faltó mucho a la investigación que ellos realizaron. Ahora, fiscal, ¿cómo se siente usted con todo esto? Estamos hablando de gente famosa, gente poderosa, estamos hablando de un caso que fue a nivel mundial, nosotros en Hollywood, en Los Ángeles, en México, estuvimos hablando de este tema, es decir, estamos hablando de un artista puertorriqueño que perdió la vida, que asesinaron su madre, quiere justicia a sus amigos, el único reguetonero gay que tenía la música urbana puertorriqueña, ya no está en este mundo. ¿Cómo se siente usted con esto? Mira, además de unirme al dolor de la familia, porque yo siempre he sido solidaria con la familia de Kevin, mi principal objetivo dentro del departamento de justicia, cuando a mí se me asigna el caso, es tratar de establecer y de buscar la verdad de lo que había sucedido con la muerte de Kevin, entiéndase, poder llevar a los responsables a un tribunal de justicia y que fueran el tribunal y que decidiera la responsabilidad de cada uno de ellos. Al paralizarse el caso del 2019, obviamente, pues, en una fecha tan cercana al suceso en cuestión, que fue en enero del 2019, cuando asesinaron a Kevin, pues, se perdió muchas cosas que se pudieron haber hecho. Había mucha gente que iba a ser entrevistada, que ya no está, por equis o por yeras aún no pueden ser entrevistadas actualmente. O sea que el momentum y el tracto, pues, se pierden, en el sentido de que se fueron dos años que el caso estuvo paralizado sin yo poder mover la investigación. O sea que prácticamente ganó Wanda Vásquez esta batalla, usted la silenciaron. ¿Cómo queda usted, su ánimo para seguir dentro de la Fiscalía puertorriqueña con tantos problemas? Ya Arcángel acaba de decir también que le da vergüenza a la justicia puertorriqueña, que el caso de su hermano no se ha resuelto tampoco. Eso es así. Yo permanezco con el mismo ánimo que tenía al principio y entiendo a la familia y me uno siempre al dolor de la familia. Y yo estoy haciendo lo máximo con los recursos que tengo ahora disponibles para tratar de que el caso continúe su investigación. Yo me he mantenido al tanto y al frente de la investigación desde el 2021. en adelante, después de la paralización. Pero como te dije, hay cosas que ya se perdieron, que yo no las puedo obtener. Hay otras que se están descubriendo en esta investigación. Como quien dice, volver a empezar la investigación nuevamente, pero se está trabajando arduamente. Yo estoy trabajando arduamente con la Policía de Puerto Rico y mi interés principal es que se esclarezca y que se descubra la verdad. Fiscal, entonces usted continúa con la lucha. Podemos apoyarla, podemos levantar la voz, podemos de alguna forma desde afuera poder, no sé, protegerla de alguna forma. Da mucho miedo esto. Yo sigo al frente de la investigación y sigo al frente y seguiré al frente hasta que el departamento de justicia me lo permita. Yo no vislumbro otra cosa en el futuro, no vislumbro salir de la investigación en el futuro, así que yo seguiré con el mismo entusiasmo que comenzé al principio. Claro que tengo que manifestar que todo esto ha sido bien duro, que no ha sido fácil, pero cuando uno tiene la verdad, yo entiendo que uno va con la verdad hasta el final y asumo las consecuencias de lo que sucedió al final. Usted, fiscal, usted sabe a lo que se enfrenta, ¿verdad? Lo que hay ahí. Yo me reitero exactamente, yo me reitero en lo que yo manifesté originalmente. Eso sí sucedió, yo no tengo razón por la cual inventar algo como eso. Eso sí sucedió y yo me mantendré hasta el final con que sí sucedió. Las consecuencias que el departamento quiera asumir o asuman otras personas en cuanto a esto, pues las asumiré yo con la misma valentía que he hecho público todo esto. Yo creo que el sistema de justicia se merece un departamento que sea limpio, que sea justo, que sea transparente, que no se deje llevar por influencias ni políticas ni económicas ni de otro índole, sino por razones solamente y únicas y exclusivamente para el bienestar de la misma que para esos que nosotros trabajamos. Obviamente fue amenazada y usted tiene que protegerse, sabe, ¿no, fiscal? Sí, pero mi protector es el tío y yo estoy aferrada a mis fe. Yo soy una persona de unas creencias y no valores en ese sentido. Así que yo confío en que Dios va a sacar a la luz todo esto y que al final del camino se va a dar a saber la verdad. ¿Usted tuvo comunicación con la mamá de Kevin Fred? Recientemente no he tenido comunicación, pero si nos hemos mantenido en comunicación en cuanto a la investigación del caso y los asuntos cada vez que hago una investigación o algo diferente del caso, pues se le notifican ya sea vía esta servidora o vía la gente de la policía que está en unión con me de un vecino de la policía. Fiscal, la verdad, ojalá que esto tenga tanta repercusión como los momentos de Rafi Pina en su cárcel o Nati Nataya o si Daddy Yankee hace un concierto en el mundo, usted también tenga la misma repercusión en los medios del Estados Unidos. Yo reto a Univision y a Telemundo, Azteca, Televisa, a todas las televisoras del mundo a levantar la voz. Es un artista latino que se fue de este mundo porque le entró una bala y porque realmente nunca se supo quién lo asesinó. No lo podemos permitir, además era de la comunidad LGTB y ni siquiera artistas tan importantes que siempre defienden al LGTB se han manifestado. Han hecho cosas para sacar gobernadores, pero no para que haya policía. Una de las cosas que yo me he estado bien raro dentro de la comunidad es que nunca han salido en defensa de Kevin. Sigo Kevin, el primer exponente es gay en el reggaetón. Totalmente, como que usted sabe lo machista que es. ¿Usted cree que está la señora Wanda y la señora Castellón, hay alguien mucho más arriba ahí que está pidiéndole que esto se quede congelado de por vida? Yo no sabría contestarte esa pregunta. Obviamente cuando yo hago publicado las manifestaciones que es de la paralización, yo lo hice con el único objetivo de que se descubriera la verdad. Pues obviamente todavía no he logrado ese objetivo porque no ha salido la verdad completamente públicamente. Así que pues no descarto que en algún otro momento pueda haber una investigación que sea más efectiva que la que hizo el panel para el fiscal de la especialidad independiente porque incluso yo le manifesté a ellos, las personas a quienes yo entendía como fiscal, que ellos podrían entrevistar y que le podría arrojar luz sobre la paralización y no, ni siquiera los entrevistaron. Así que entiendo que el informe, aunque respeto el trabajo que ellos hicieron, pero entiendo que el informe no fue un informe completo. Por supuesto. Deberíamos haber hecho un informe mucho más completo que incluyera muchas más cosas que no hicieron. Y si querían más evidencia, la hubiesen conseguido con una sola llamada telefónica a esta servidora. Totalmente. Estoy de acuerdo. Porque usted tiene las pruebas, fiscal. Eso es irrefutable. O sea que estamos frente a un caso, y lo digo yo, de corrupción total para silenciar a una fiscal y para beneficiar a un grupo que no sabemos quiénes son. Y ojalá algún día sepamos quiénes son y quiénes son las caras de esta gente. Fiscal, algo más que le quería decir a la comunidad internacional, la están escuchando en este momento fuera de Puerto Rico, porque sabemos que es importante que esto tenga un eco internacional. ¿Qué le diría? Pues le diría que sigan apoyando el caso, que sigan apoyando la investigación. Kevin no merecía morir de la manera en que lo asesinaron. Kevin era un muchacho joven que estaba tratando de buscarse un lugar en la vida y cantar, que era la ilusión que él quería y siempre quiso. Así que sigan apoyando hacia la investigación, que sigan apoyando hacia la familia, que sigan apoyando a esta servidora, que es la que está manejando el caso y la investigación. Y que confiemos en que en algún momento salga la luz. Yo, la verdad, que es lo que más importante es, yo me sostengo en lo mismo, me seguiré sosteniendo en lo mismo hasta el final, porque lo que ocurrió y lo que pasó no debe volver a ocurrir en el Departamento de Justicia. Con ningún artista y con ningún puertorriqueño de a pie. Exactamente. Fiscal, cuídese mucho, manténgase comunicación, ojalá todos los periodistas puedan tener el placer de entrevistarla y protegerla. Y les pido a toda la comunidad que apoyen, por favor, a toda mi gente de YouTube, que por favor no nos olvidemos de Kevin Fred. Esto tiene que ser un nunca más en la vida artística del reggaetón puertorriqueño. Gracias, fiscal. A la vuelta. Bueno, señores, esto es muy fuerte, si no entendés la magnitud. Kevin Fred era la expareja de Ozuna, un cantante que hoy representa la música urbana, Ozuna y su ex-manager, Vicente Saavedra, el ex de Clarisa Molina, y por esta razón también Clarisa y muchas más se sacó encima a este señor. Están pasando cosas más fuertes, que no, la fiscal no pudo contar, ni vamos a contar, pero están pasando cosas muy fuertes que tienen que ver con Ozuna. Y yo no puedo creer que un cantante de música que dice culo, 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 tenga el poder de manipular una fiscal, una corte como es la corte puertorriqueña de justicia, la Secretaría de Justicia de Puerto Rico. Para que ustedes crean de verdad que hay un problema grave, es el penal fiscal, el panel fiscal especial independiente. Ese es el gran culpable que está dando este veredicto. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.